¡Suscríbete al canal! En Yarra Tour tenemos guías con excelentes modales y presentación personal. Capacitado con manejo de lengua extranjera. Conocerá lugares que poca gente conoce. Con ayuda personalizada para lo que necesite. Escucha, lo que necesite aquí en la ubicación, parcero, esto es colonial, reconocidísima. Es muy importante. ¡Hey! ¡Qué uno, hermano! Diga, parcero, ¿le trae coca? Yo no consumí, yo no consumí. Ah, no, oigan, este manco me enraba, pero no me trae la coca, la muerzo, que la cucha nos mandó en ganga para que le peguemos a alguien. ¡Oh, es dinero! No, 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 dinero no, no, dinero no te voy a cobrar, no, no, no te voy a cobrar, porque este es un detallito para que devuelva mi edad. Yarra Tour, el mejor servicio turístico de la ciudad. El mejor servicio turístico de la ciudad, elegancia, estilo y atención con calidad. Aló, mi arria Tour se la orden. Ocho, oye, oye, la palabra es peyerrea, a ver pues, peyerrea, no, parcero, no hay con quién, no, 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 ahora no hay forma mono. ¡Suscríbete! Acabamos de ver, Yarra Tour, Yarra Tour fue un video que estuvo nominado a los premios E-Tours 2010 y en la categoría comercial. Ya saben, se pueden suscribir a nuestro canal haciendo clic aquí en el patico. Ahí va a quedar el link mientras estamos hablando. Queremos agradecerle muy especialmente a Robinson Posada por correr, no sabemos que el día anterior a la grabación había estado en una fiesta brutal. Llegó en Guayabado, pero llegó. Nos sentimos muy contentos de contar con Robinson dentro de Internautismo Crónico. Es una persona demasiado talentosa y sentirlo de la casa pues nos llena de mucho orgullo y de mucha alegría. No sé, Robinson, esta es tu casa, Juan, y se vienen muchas cosas muy interesantes. Sí, 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 vamos a hacer bastantes cosas con Robinson. También agradecerle a Daniel el Ruso, que es el man que hace de gringo. Un gringo marillinesco. Sí, un mono marinillo que es cierto, pero pasaba por gringo, pongámoslo cierto. Queremos agradecerle también al señor que nos prestó la coca. Muy amablemente vio que estábamos embalados porque no teníamos para hacer esa escena. Dijo, bueno, ustedes necesitan un almuerzo, ¿cierto? Algo así. Fue una persona muy servicial y estuvo pendiente en toda la grabación. Teníamos muchas ideas preconcebidas sobre el sector en el que estábamos. Y te decía, oh, qué miedo, nos van a robar la cámara, oh, tal cosa. Y para nada, o sea, salimos gratamente sorprendidos porque antes pudimos encontrar muy buena acogida en la gente del sector. Y sobre todo este señor que fue uno de los que más nos colaboró para poder realizar la grabación y además nos dio la coca y nos dio comida. Y bueno, fue una persona muy cordial. También el señor de, ¿cómo llamo del teatro? Sinfonía. Sinfonía Sala Triple X. Sí. Donde se va a ver Groceries, ¿no? Donde se va a ver Groceries. Sí, sí, sí. El señor en un principio estaba muy enojado porque estábamos grabando sin permiso, pero una vez le explicamos, les dijo, ¡Claro! ¡Grábenme el teatro! Y se lo grabamos. Lastimosamente no pudimos entrar porque en ese momento estaban en función. ¿Y quién sabe qué estaban haciendo ya las personas? Olí a hablar. Olí a hablar. Muchas gracias a él también. Queremos invitarlos a que visiten hágalepues.net. ¿Por qué? ¿Qué encuentra usted en hágalepues.net? Estoy mamado a decir lo mismo en cada video. En hágalepues.net usted encuentra... De todo. Métase. Métase a hágalepues.net. También busquen en Facebook YouTube Colombia. ¿Por qué YouTube Colombia? ¿Qué es YouTube Colombia? Si da click en la cara de Edwin, le explicaremos qué es YouTube Colombia. ¡Chau! 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 ¡Chau!